Tu voz suena distinta hoy ¿Qué cambió? Dicen que arde tu corazón Oh no, no es tu voz lo que cambió Soy yo, quien ya no cree en tu versión del amor No me digas que ahora te desesperas Yo me tregué con mi alma en teatro Encontra a alguien que no entiende quién soy Y sin duda a ti es que alegó No me digas que sientes que has perdido Para un estorbo, un poco, un juego Tus ojos me miran arrepentidos Pero no miraron a tiempo ¿Qué pretendes de mí? Que deje todo cuando soy feliz Tu voz dice lo que quise escuchar ¿Por qué tanto tuviste que esperar? Oh no, la misma excusa otra vez ¿Cómo es que el miedo te logra detener? No me digas que empecemos de cero Cuando conoces cicatrices de mi cuerpo Encontra a alguien que me quiere imperfecto Y sin duda a ti es que alegó No me digas que sientes que has perdido Para un estorbo, un poco, un juego Tus ojos me miran arrepentidos Pero no miraron a tiempo ¿Qué pretendes de mí? Dime qué ¿Qué deje todo cuando soy feliz? Mi amor Mi amor Siempre fue sincero Mi amor Mi amor Nerecía más de vos No me digas que sientes que has perdido No me digas Para un estorbo, un poco, un juego Tus ojos me miran arrepentidos Pero no miraron al tiempo No me digas que sientes que has perdido Para un estorbo, un poco, un juego Tus ojos me miran arrepentidos No, no, no Pero no miraron al tiempo ¿Qué pretendes de mí? Dime qué Dime qué Que deje todo cuando soy feliz No, 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 no Dime qué Gracias por ver el video.